Noche de un poquito de todo, cambios de técnicos en el fútbol, acciones en las eliminatorias de la NBA que nombra técnico del año y las chivas podrán tener uno de los suyos en la portería de nuevo. Abrimos con el bigote más famoso del balón pie. Prepárese para el regreso de Ricardo Navolpe. El bigotón está negociando con el Atlante, equipo que no ganó un solo partido como local y terminó como el décimo cuarto de la general. Por eso la directiva está interesada de la experiencia y trayectoria de la Volpe. Atención chivas, Livorio Sánchez está cerca de reforzar la portería de su ex club. Quiere volver a Guadalajara donde nació, ya tiene varios días hablando con la franquicia y todo va bien. Recuerde que los cuartos de final del torneo Clasura arrancan mañana miércoles cuando el Pachuca recibe a la América y los cholos se vienen ante el Monterrey. Hoy en Inglaterra el Fulham tuvo su día. Empató a puntos con Liverpool que perdió una superoportunidad para escalar en la tabla general. El duelo se decidió a los cinco minutos cuando Martin Skirtle trató de despejar y terminó metiéndola en su propia portería, el Fulham con el triunfo uno por cero. Hay nuevo jefe en el fútbol inglés, Roy Hudson es el mero mero técnico. Firmó un contrato de cuatro años con la asociación inglesa. Hudson dejará su puesto con el West Brunwich cuando finalice la Liga Premier para preparar a su escuadra nacional, a la Aerocopa y las celebratorias del Mundial de Brasil. Escuche esto, el técnico de Tottenham, Harry Redknapp, ha declarado que el mexicano Giovanni dos Santos no está en sus planes para la próxima temporada. Gio ya tiene sus manetas listas para dejar a los Purs, ya que no tuvo demasiada participación con el equipo en esta última temporada. Dos Santos, procedente del Barcelona, llegó al Tottenham en el año 2008 cuando el técnico español Juan de Ramos lo pidió. Pero al ser despedido, el panorama cambió drásticamente. Solo el pulidense italiano ha demostrado interés en contratarlo. Vamos a las grandes ligas. El cubano Joeni Céspedes firmó un lujoso contrato con los atletas de Oakland por una suma millonaria. Hoy fue demandado por el agente Edgar Mercedes, que lo sacó de Cuba junto con su familia y lo mantuvo en la República Dominicana. La demanda es por incumplimiento del porcentaje que prometió pagarle a la gente por su representación, entrenamiento y manutención para él y su familia. Esta tarde en el básquetbol, Amar Studebayer fue operado de un músculo de la mano izquierda y no jugará con los Knicks de Nueva York. En el tercer partido de su serie de la primera ronda de la postemporada contra el Miami Heat, Studebayer sufrió un corte cuando dio un puñetazo al cajón metálico de un extintor de incendios tras la derrota de los Knicks frente a Miami. Studebayer está en duda para el cuarto partido. Esta tarde Greg Popovich fue elegido como el entrenador del año en la NBA, tras conducir a los Pursos de San Antonio a 50 triunfos en una temporada abreviada y el primer lugar en la conferencia del oeste. Popovich también ganó el premio en el año 2003, cuando San Antonio ganó el segundo de sus cuatro títulos. Esta noche los Celtics emparejaron la serie A1 con los Hawks de Atlanta, y los 76ers dominaron a los Bulls para también hacerlo uno a uno en la primera ronda de la NBA. En estos momentos los Nuggets y los Lakers se están hiriendo en el segundo duelo de la primera ronda. Al momento los Lakers adelante por solo unos cuantos minutos, pero recuerde que todavía tenemos mucho tiempo, así que cualquier cosa puede suceder aquí. Sería bueno si los Nuggets regresan a casa con una victoria. La necesitan, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Y también fue la noche de Maná. Así es, ahorita les tendremos una sorpresita, pero vamos ahora a ver qué nos esperan en las temperaturas.